Por nada tranquila hoy en las bolsas europeas y menos mal porque los inversores tienen que prepararse para dos sesiones que se esperan intensas. Mañana hay decisión de tipos del Banco Central Europeo y pasado informe de empleo en Estados Unidos y aunque son dos referencias que se conocen cada mes, en esta ocasión cobran todavía más importancia. ¿Por qué? En el caso del BCE, porque hay divergencia de opiniones entre los expertos, en las últimas semanas hemos escuchado algunas casas de análisis como Bank of America o JP Morgan decir que Draghi podría rebajar el precio del dinero este mismo jueves porque la inflación está muy por debajo de su objetivo del 2%, en concreto está en el 0,7% en la zona euro. Sin embargo hay otros que todavía creen que se rebajan el precio del dinero en Europa, no se va a producir por lo menos hasta diciembre porque Draghi no va a querer lanzar este jueves un mensaje de alarma a los mercados. Y en cuanto al informe de empleo de Estados Unidos del viernes es importante porque van a aparecer ya los días de octubre en los que el gobierno de Washington estuvo cerrado, el conocido como shutdown y además ya saben que el empleo es una referencia muy importante para la decisión de tipos de la Reserva Federal y anoche se conoció un estudio de uno de sus miembros que apuntaba a que quizás la FED debería rebajar su estimación de desempleo al 5,5 desde el 6,5 a partir del cual podría empezar a subir los tipos.